Muy buenas amantes de la informática y las nuevas tecnologías, hoy vamos a usar este programa CoreTemp para medir la temperatura de nuestro microprocesador, de la CPU de nuestro ordenador. Vamos a Google, ponemos CoreTemp y le damos a buscar. Entramos en su web, que lo único malo que tiene es que, madre mía que no hay publicidad, le damos aquí a descargar, Close, no queremos publicidad y nada, aquí arriba nos sale y le damos doble clic al archivo que hemos descargado. Le decimos que ejecutar y bueno, lo que os decía, es muy importante tener el control de la temperatura de nuestro ordenador, igual que por ejemplo con la temperatura del motor de un coche, si se pasa, pues gripamos el motor, pues con el ordenador, si no pasa igual, pasa parecido. Aquí ya le damos a OK en inglés, no hay español, así que nos tendremos que conformar con el inglés, aceptamos, siguiente, siguiente, crear acceso directo y demás, ta, 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 y ya vamos a ver lo que nos sale. Aquí tenemos que dar a siguiente, no queremos ver el archivo TXT, pero sí queremos que arranque ya el programa y vemos si además, aquí lo tenemos. Y como veis, nos da toda la información de nuestro procesador y las temperaturas a las que está. Esto es una CPU muy simple, muy sencilla, que solo tiene dos cores, solo tiene dos núcleos y veis que están unos 53 grados las dos, la máxima unos 60. Aquí nos da todo el tipo de características del procesador, el modelo exacto, el socket, la frecuencia a la que trabaja y demás. Aquí la verdad es que es un programa muy muy sencillo, que no nos da ningún otro dato, hay otros programas que son más interesantes porque al final te dan la temperatura de la placa base, la temperatura de la CPU y mucha más información sobre lo que es nuestro ordenador. Pero bueno, si queremos algo ligero, fácil de instalar, fácil de tener y con lo que podamos ver, pues la temperatura de nuestro procesador, este es un programa muy interesante. Y si te gusta la informática, no olvides suscribirte para más vídeos. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!